Hoy, autoridades del Ministerio de Economía, representantes del sector empresarial y organizaciones de productores se reunieron para discutir el Plan de Acciones de las Cámaras y Asociaciones Productivas Nacionales en Promoción Comercial. También se abordaron estrategias y el Plan de Trabajo del Ministerio en esta área. Estamos justo discutiendo esos temas para poder presentar de forma conjunta un plan integrado de promoción de las exportaciones guatemaltecas en donde se prioricen sobre todo mercados de acuerdo a los intereses de los diferentes sectores productivos. Nosotros como Ministerio de Economía, nuestro rol es más apoyar ferias y sobre todo buscar el apoyo para que empresas guatemaltecas a través de las diferentes cámaras puedan tener participación en pabellones de Guatemala en el exterior. Pero el calendario, le digo, ahorita escuchando a cada una de las cámaras que nos están acompañando hoy, sí le digo, supera más de los 100 eventos para un año. Las diferentes cámaras nacionales y binacionales del país, asociaciones de productores y autoridades de comercio exterior informaron que se presenta un Plan de Trabajo para que sea analizado por el Mineco y puedan tomar las acciones para mejorar dicha promoción comercial. Sin duda, Europa sigue siendo parte de la agenda de cómo poder llegar con algunos productos, principalmente agrícolas, también para manufacturas y servicios. El Caribe es otro de los mercados que hemos estado trabajando, Estados Unidos, que es un mercado inmenso, pues también con una agenda conjunta, trabajando con Mineco a través de los consejeros comerciales y viendo que más oportunidades se pueden desarrollar. Además, informaron que las exportaciones presentaron una pequeña tendencia hacia la baja por circunstancias internacionales como logísticas, costos, infraestructura, situación de puertos y cuestiones internas.